Protección Civil del Estado de Zacatecas informó sobre los diferentes incidentes viales que se han suscitado en varias cabeceras municipales. En la capital zacatecana, el pasado 12 de marzo, paramédicos y personal de rescate atendieron dos accidentes tipo choque contra un objetivo fijo. El primero de ellos fue sobre el bulevar Bicentenario, a la altura de la colonia Colinas del Padre. La conductora Vareza N, de 29 años de edad, solo presentó lesiones leves, por lo que fue atendida a la brevedad. El segundo tuvo lugar en el bulevar López Portillo, donde fue localizado un automóvil tipo Mini Cooper 2013, conducido por Jacqueline N, de 21 años de edad, quien resultó ilesa. En el municipio de Guadalupe se suscitaron dos accidentes viales, donde el personal de urgencias médicas y avanzadas, así como bomberos de protección civil estatal, respondieron al llamado de un choque con salida de carretera con impacto frontal. En el camellón del bulevar Siglo XXI, la conductora de nombre Roxana N fue atendida por paramédicos debido a un trauma facial que ameritó atención médica hospitalaria. Asimismo, sobre la carretera estatal 181, a la altura de la comunidad de Santa Teresa, una camioneta modelo Ford Escape sufre una volcadura con daños considerables, donde viajaba una mujer y un hombre quienes eran elementos activos del ejército mexicano, mismos que fueron trasladados al hospital militar de la zona para recibir atención médica. El Morelos, equipo de rescatistas, intervenieron en un accidente tipo choque de frente y lateral entre dos vehículos compactos que tuvo lugar sobre la carretera federal 45, a 21 kilómetros de distancia de la capital zacatecana. Tras el fuerte impacto entre los dos choques, cuatro personas quedaron atrapadas, por lo que fue necesario la utilización de herramientas neumáticas y equipo especial para sacarlos comida. Los involucrados fueron trasladados al Hospital General y Clínica del Seguro Social de Urgencia.